¡Hola! Yo soy Lau y esto es el Cube Informativo. ¡Hey, Cube Nautas! El gigante de las compras en línea Amazon vuelve a dar de qué hablar. Esta vez prometen hacer entregas de alcohol en menos de una hora, siempre que se hagan en las ciudades de Nueva York y Seattle. Esto es parte del programa de entrega rápida Prime Now, con el que Amazon hace entregas aún más rápidas en ciudades grandes. Por ahora, solo está disponible en 21 ciudades de Estados Unidos, 3 del Reino Unido, una en Italia y otra en Japón. De la misma forma, según Amazon, esperan poder ofrecer este servicio en al menos 20 ciudades más algún día. ¡Ojalá alguna de estas sea en México! Para tener derecho a este servicio, se debe pagar la membresía de Prime, con un costo de $99 dólares anuales y además $7.99 dólares para que la entrega se haga en menos de dos horas. ¿Qué piensan de esto, Cube Nautas? ¿Les gustaría que algún día esto llegue a tu ciudad? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!